I'll be on the drums, salud mami, esto es una indirecta, soy yo muy directo, escucha bien, ya me conoce, dice así Lo que nos sirve es que no estoy, bebé, de autogol por torpe, te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, bebé, sin visa ni pasapores, yeee, le mandé tu falso amor, me lo acacione, pa' la mierda y nunca vuelvas, todo se te devuelva, no Dice lo que le hiciste si no te acuerdas, me vuelvas a llamar, hasta volte el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial, creo que se va a salvar, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más Dice que llegué pa'l parís, saca la botella, más de que en tu día, no sé quién es ella, te deje de ti, no te acerque, ya no me preguiré, porque no dejan de huir, ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme, tengo una fiesta libre pa' llevarme, el segundo está esperando en el hotel, el tercero lo conozco esta noche No me llamé, no me llamé, no me lo cambié, si quieres que te lo dé, mi amor, no te siento hoy, no sé si me escuchaste No me llamé, no me llamé, si quieres que te lo dé, mi amor, no te siento hoy, no sé si me escuchaste el celular, de los tóxicos que eres, no tengo perro deseado, que se va, se va, conmigo no te equivoques, de los tóxicos que eres, no te quiero ver más, ay yo lo lamento, ganas de volver murieron en el internet, y si te ves como perdiste el tiempo, quedaste bien porque donde a mi no cuento, papi, te vio la rey, no puedo creer, lo que es pena de ti, nada de ti, que es que bueno, que con los reyes, apagándome así, apagándome así, la de dos patas, lo dijo bachito, un animal al rastrero, que se come todo, lo que se atraviesa y a los cerujuelos, no digas que quiero, me voy a ser sincero, no digas te amo, que somos en vano, y lloras de trabajo, y como no te salía, andas comiendo otra esta pera, pero estás pensando en mí, no me vuelvas a llamar, hasta vos de celula, de los tóxicos que eres, se vuelve a perjudiciar, lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, de los tóxicos que eres, no te quiero ver más, repítalo mami, que mi número también, si quieres que de celule, te amo, yo te siento fuerte, on the top, uh-huh, yeah, y como el tocar, a ver que no te cambian por algo mejor, ayúdame de fucking, de fucking music, por algo así, el rey de tu madre.